Ven, acércate, si quieres conocer más, atrévete y verás que bien la vamos a pasar Al pasado deja de voltear, deja de voltear Hoy no voy a cerrar mi puerta esperando a ver si entras Te diré una cosa que es muy cierta, no puede existir olvido cuando todas mentes se conectan Somos los ingredientes para esta receta Mami rica, solo tú me incitas, veámonos ahorita, quiero un millón de citas Allí hablo las visitas, si puedo tocar las nubes cuando me visitas Siento el palpitar de tu corazón, estoy por llegar a la habitación Espectacular, forma y condición, sobran mil motivos, tú eres la razón Platícame tus gustos y tus fantasías, con gusto escucharía, quiero verte todos los días Ven, brindame de tu alegría, sin querer es delito, la culta es mía Te sirvo una copa, luego de otra, nadamos y brindamos entre rocas La vida es corta, y el destino no se equivoca, quiero probar tu boca Como mueve la cadera esa nena, disfruta el momento, baila morena La noche está pa' darte sin problema, matame con la mirada, con esa que todos tiemblan Tú sabes que me encantas, pero no lo ves, vámonos de parranda que te quiero ver Ya sabes que el bailo no siempre está puesto, si tengo los ojos rojos estoy puesto La mami sabe que este es mi puesto, que te gusto yo también te lo apuesto No soy apuesto, pero listo insisto, salga el Cristo, ando bien envistado, creo que ya veo disco Si pides vellagueo, mami te saco otro disco, si pides vellagueo, mami te saco otro disco Y van, toda la noche sin parar, y van, ya no dejan de tomar, y van, esto es para disfrutar, y van, 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 van Rompe la cadera, que estás bien buena, le gusta el flow, tiene flow la nena No le da penas, es un hombre apenas, trajo a su amiga el bellaqueo está en sus venas Rompe la cadera, que estás bien buena, le gusta el flow, tiene flow la nena No le da penas, es un hombre apenas, trajo a su amiga el bellaqueo está en sus venas Siento el palpitar de tu corazón, estoy por llegar a la habitación Espectacular, forma y condición, sobran mil motivos, tú eres la razón Siento el palpitar de tu corazón, estoy por llegar a la habitación Espectacular, forma y condición, sobran mil motivos, tú eres la razón Así que solamente dame un minuto, el tiempo es valioso, por eso es que lo disfruto A tu lado brillo como un diamante bruto, me gusta probarte aunque prohibido sea tu fruto Nunca olvidaré ese sabor, si tú eres toda la inspiración No hay mejor sazón que el que tú me das, y con razón quiero seguir, no digas que no Te conozco de antes, el destino no se equivoca, que bellos ojos, linda nariz, hermosa boca Sonrisa que me hipnotiza y me provoca, tan linda y loca la ves Como mueve la cadera esa nena, disfruta el momento, baila morena La noche está pa' darte sin problema, matame con la mirada, comienza que todos tiemblan Como mueve la cadera esa nena, disfruta el momento, baila morena La noche está pa' darte sin problema, matame con la mirada, comienza que todos tiemblan Dímelo J, no te recaes de NK, nene, a la verga loco Es el music, rompiendo perro